Cuánto más bella es la vida, más feroces sus zarpazos, cuántos más frutos consigo, más cerca estoy de perder por una caricia tuya, todo el cielo con las manos. Porque sé que si te marchas, pesará el suelo otra vez. Que te rompe el aire hasta que muera tu voz, que el amor es un misterio y que importa solo a vos. Correremos por las calles, gritaremos tú y yo. Que el amor es un misterio y que importa solo a vos.